Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros senadores, miren, del año pasado, a estas alturas, se nos presentó una disyuntiva muy clara, una disyuntiva que se había discutido en nuestro país durante varios años, la de impulsar una reforma fiscal y una ley de ingresos que grabara el consumo esencial de las familias más pobres y le pusiera IVA a los alimentos y las medicinas, y la fracción del PRD, en un número importante de sus legisladores, planteamos medidas fiscales diferentes. Así como lo dice el senador Víctor Hermosillo, también en congruencia cada quien con los electores que le dieron la confianza a uno de estar en esta tribuna y defenderlos. En ese sentido, propusimos otros rubros de ingresos que distribuyeran la carga fiscal con un modelo en donde los que más tienen, sean los que más aporten. Sé que a muchos aquí en este salón de sesiones no les gusta escuchar eso, pero yo como representante de Chiapas no puedo tener una posición diferente a esta, porque desde el año pasado, lo habíamos comentado, la proporción de gente que se iba a ver grabada o afectada por las modificaciones fiscales, en mi Estado llega solamente al punto 004%. Ese es el número de personas que en Chiapas gana más de 40 mil pesos no mensuales, anuales. Y en ese sentido, quiero ser congruente con esta posición. Un modelo en el que paguen más quienes más tienen, que cierre beneficios y exenciones fiscales que beneficiaban solamente a unos cuantos en detrimento de la mayoría. El proyecto de discusión de la Ley de Ingresos de 2015 mantiene los elementos centrales de las aportaciones del Grupo Parlamentario del PRD en la Reforma Hacendaria aprobada en octubre de 2013. Eso no quiere decir, ni es una carta ni un cheque en blanco, a que no haya temas que revisar, coincidimos que hay muchos temas que revisar, por supuesto que el tema del barril, el precio del barril de petróleo, el tipo de cambio, el nivel de endeudamiento del gobierno federal o las propuestas de ingresos derivados de las reformas al sector energético y al sector de telecomunicaciones, solamente por mencionar algunas. Sin embargo, hoy habría que revisar de manera muy responsable cuáles podrían ser algunos de los elementos de lo que aprobamos el año pasado que pudieran empezar a dar luces de un camino diferente para que la carga fiscal sea efectivamente más democrática. Por un lado, me parece que como el fortalecimiento de los ingresos petroleros a través de mejorar la progresividad de la recaudación, hay datos que habría que revisar y revisarlos de verdad de manera muy seria. La caída de los ingresos petroleros que se pronostica para el 2015, que puede llegar a ser del 7.3%, puede llegar justamente a ser compensado por los ingresos tributarios en 7.5% producto de esta reforma fiscal. Ingresos tributarios que alcanzaron en 2014 su máximo histórico de 10.7%. Un tema en el que ya no tengamos que hablar de la OCDE, simplemente comparémonos con el resto de América Latina para saber si los ingresos tributarios eran verdaderamente del tamaño y de las aspiraciones de los mexicanos, para quienes creemos que los ingresos tributarios siguen siendo una fuente de financiamiento del Estado para redistribuir la riqueza entre todos los mexicanos. Estos alcanzaron un máximo histórico del 10.7%, lo que dibuja una gradual pero cierta despetrolización de nuestra economía. Se espera que en este año los ingresos tributarios aumenten 7.3%, es decir, 33.9 millones de pesos por encima de lo proyectado. Se elevó además la tasa de ESR a 35% para los contribuyentes con ingresos mayores a 3 millones de pesos anuales y esperamos resultados positivos para el primer trimestre de 2015, al igual que en el gravamen del 10% a dividendos de personas físicas. También en materia de combate a la ilusión y evasión fiscal, se acotó el régimen de consolidación fiscal por el régimen opcional para grupos de sociedades con el fin justamente de eliminar privilegios fiscales que permiten la ilusión del pago de impuestos diferidos. Además, se eliminó el régimen simplificado y se sustituyó por el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Se limitó el abuso en las deducciones a personas morales y físicas y, bueno, de alguna manera gradual se está sustituyendo a quienes estaban en el régimen de pequeños contribuyentes por los de incorporación fiscal, alentando finalmente la formalidad y ofreciendo acceso a prestaciones sociales. Este es un cambio social silencioso, pero que lo dijimos hace un año, silencioso, pero de muchísima importancia. Son cambios que, a final de cuentas, tienen un sentido social que marcan una ruta efectiva contra la informalidad, contra la evasión y la exclusión de la seguridad social. De igual manera, durante este año se han establecido salvaguardas para evitar la ilusión del pago del IVA en importaciones temporales, lo que representa un costo fiscal de 46 mil millones de pesos en lo que va de 2008 a el 2012. Y por último, aunque de manera modesta, sin duda se están fortaleciendo las finanzas estatales a través de los derechos sobre minería del 7.5% que se aprobaron el año pasado. Esto sobre derechos mineros y, en particular, el derecho especial sobre concesiones en explotación minera, el derecho extraordinario sobre oro, plata y platino, del cual 20% se estará destinando al gobierno federal y 80% para el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, viniendo también de un Estado que tiene en la actividad minera una enorme potencialidad, pero también muchos desequilibrios. Sin duda, esta medida empieza a mostrar que puede ser una solución para que no sea uno solo el ganador de la actividad minera. Esto lo hemos dicho, no es una ley de ingresos ideal, pero mantiene las propuestas que planteamos el año pasado y aleja definitivamente otras tentaciones impositivas, otras tentaciones que conocemos muy bien, las tentaciones de siempre, las de favorecer a unos pocos a costa de los más pobres. Sin duda, hará falta analizar y discutir distintos temas que, en lo particular en la parte de reservas, me permitiré abordar, por supuesto, sobre el tema del IVA en la frontera. Tuve una posición el año pasado, la mantengo. No estamos a favor de la homologación del IVA y, sobre todo, que cuando en este Senado pareciera que siempre privilegiamos y solo pensamos en una frontera, por favor, recuerden, son dos igual de importantes, pero con situaciones y con problemáticas y con horizontes de viabilidad muy diferentes viendo hacia el futuro. Por lo pronto, en lo general, ratifico mi voto a favor. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador.